A ver, ¿qué es lo que tenemos para el día de hoy muchachos? No te olvides de una cosa, el audio prendido O sea, puedes preguntar en cualquier momento El chat abierto, puedes escribir en cualquier momento No hay ningún inconveniente con eso ¿Ok? Así que ya sabes, para que estés atento en este sentido Bien, ¿qué es lo que tenemos para el día de hoy? Hemos ido hablando de la guerra contra Chile Hemos ido hablando de la guerra contra Chile La famosa, famosísima guerra contra Chile Y lamentablemente nefasta guerra contra Chile Porque sí, la verdad es eso Fue una nefasta guerra contra Chile ¿Por qué? Porque perdimos al final, perdimos Entonces, ahora lo que vamos a tratar nosotros es la cuestión de qué La cuestión de la última parte de la guerra contra Chile Esa última parte de la guerra contra Chile Denominada guerra contra Chile 3 Tiene que ver ya con la época de la resistencia Tú sabes que la vez pasada vimos que los chilenos ya llegaron a Lima Y por más que intentamos solucionar las cosas No se pudo Por más que hubo un gobierno llamado gobierno de la Magdalena Donde intentó solucionar todo esto No se pudo No se pudo Entonces, ahora no queda otra más que los chilenos se quedan en Lima No teníamos presidentes Y la única resistencia iba a ser, pues, al interior En la sierra Por eso, a esta etapa se le va a denominar Campaña de la Breña O también resistencia en la sierra Resistencia en la sierra O campaña de la Breña Así se va a denominar Campaña de la Breña O resistencia de la sierra No te vayas a olvidar, ¿ah? Ese es el nombre oficial que tiene esta etapa de la guerra Campaña de la Breña O resistencia de la sierra Así es ¿Ya? Ahora, ¿quién dirige esta campaña? Esta campaña la dirige el señor Andrés Avelino Cáceres Es uno de los líderes Es uno de los líderes Andrés Avelino Cáceres ¿Está bien? Andrés Avelino Cáceres Ese señor era conocido como, ¿qué? Era conocido como el Brujo de los Andes El Brujo de los Andes Andrés Avelino Cáceres, el Brujo de los Andes ¿Ya? Por todas las estrategias que utilizaba Para poder enfrentarse a los chilenos Estrategias que van a ser válidas por si acaso ¿Ya? Y que demostrarán pues el profundo conocimiento del territorio Por parte de Andrés Avelino Cáceres ¿Y quién apoyó a Cáceres? A Cáceres le apoyaron los montoneros ¿Quiénes son los montoneros? Los montoneros son los campesinos armados Son los campesinos armados Son los campesinos comunes y corrientes Que ayudaron al ejército peruano A poder enfrentarse a los chilenos Esa es la forma como se dio ¿Ok? ¿Ya? Eso es por si acaso ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dónde se dio todo esto? Esto se dio en la Sierra Central La mayor cantidad de confrontaciones Se dio en la Sierra Central En el denominado Valle del Mantaro Lo que ahorita sería pues la zona de Junín ¿Ya? La zona de Junín ¿Ya? Valle del Mantaro La Sierra Central Ahí fueron los principales enfrentamientos ¿Ok? De las cuales Las batallas más relevantes Van a ser Sangrar Así se llama la batalla Esta batalla ¿Sabes dónde se dio? Acá nomás En lo que es la entrada a Canta Para los que no conocen más o menos Canta Esa de altura pues Si vas por Comas, Carabay O siguiendo toda la ruta del río Chillón Ahí es la batalla de Sangrar ¿Ok? O Sangrar Algunos le dicen Eso es entonces Lo correspondiente al primer enfrentamiento Cuando están los chilenos subiendo a la sierra ¿Ok? Luego Tienes La batalla de Pucará Pucará 1 Y Pucará 2 Son los dos enfrentamientos Luego Viene la batalla de Marcabay Y luego Viene la batalla de Concepción Todas en la sierra central Todas en la sierra central Junín Valle del Mantaro ¿Ok? Y ahí es donde estuvo Cáceres Con los montoneros Pues enfrentándose a los chilenos Aprovechando muchas cosas Que no conocían los chilenos Como por ejemplo Que no conocían Que ahí había mal de altura El llamado Soroche Y entonces Como había mal de altura Automáticamente ¿Qué cosa? Automáticamente Pues a los chilenos Les afectaba Y eso era aprovechado Por el ejército peruano Para poder Dar sus estocadas O dar sus Ataques Eso es lo que vamos a tener ¿Está bien? Sierra central Valle del Mantaro No lo olvides Sierra central Valle del Mantaro No lo olvides ¿Qué más profesor? Otra cosa más Que vamos a tener acá Es Que en el norte También hubo resistencia En el norte ¿Y quién realizó Esa resistencia en el norte? Lo realizó Pues Miguel Iglesias Acá está Miguel Iglesias Ahí está Miguel Iglesias ¿Ok? Miguel Iglesias Él realizó La resistencia En el norte Del país Por si acaso La resistencia En el norte En la Sierra Norte En la Sierra Norte ¿Ya? ¿En dónde? Principalmente En Cajamarca Pero también hubo En la Sierra de la Libertad Por si acaso También hubo En la Sierra de Ancach Pero él Miguel Iglesias Resistió en el norte En la Batalla de San Pablo En la Batalla de San Pablo ¿Ok? En la Batalla de San Pablo Eso es ¿Ya? Por si acaso En la Batalla de San Pablo Ahora Sierra Central Cáceres Y con estas batallas Sierra Norte Iglesias Con esta Batalla Única Que se llama San Pablo ¿Ya? Batalla Única Por si acaso ¿Dónde iba a ser Esa Batalla Final Que habían acordado Cáceres E Iglesias Donde iba a juntar Sus tropas Y enfrentarse Definitivamente A los chilenos Para ver Qué solución había En Guamachuco Sierra de la Libertad Ahí tenía que llegar Iglesias Y ahí tenía que llegar Cáceres Con sus tropas Para enfrentarse A los chilenos En esa Batalla Final ¿Qué pasó? Cáceres llegó Iglesias Nunca llegó Cáceres llegó Iglesias nunca llegó Días antes De esa Batalla Guamachuco Que se convertirá En la última batalla De toda la guerra La última batalla De toda la guerra Es el último enfrentamiento Días antes Iglesias le hace llegar Un documento A los chilenos Ok Le hace llegar Un documento ¿Cuál es el documento Que le hace llegar? El documento Que le hace llegar Es el manifiesto De Montamo El manifiesto El manifiesto de Montamo Ese es el documento Que les hace llegar El manifiesto De Montamo Se llama Por si acaso Manifiesto de Montamo Grito de Montamo No hay ningún problema Así se llama Ese documento Por el cual Iglesias le dice ¿Saben qué chilenos? Estoy dispuesto A firmar la paz Con ustedes Estoy dispuesto No importa Si hay que entregar Territorio Yo estoy dispuesto A firmar la paz Yo estoy dispuesto A firmar la paz No importa Si hay que ceder Territorio No importa O sea En otras palabras Que estaba haciendo Iglesias Con Cáceres En otras palabras Que estaba haciendo Iglesias con Cáceres ¿Qué dices Gerardo? ¿Qué estaba haciendo Iglesias con Cáceres Al dar el manifiesto De Montamo El grito de Montamo Una guerra final Una guerra final ¿Qué estaba haciendo Iglesias con Cáceres? ¿Qué significaba Que Yo quede contigo Y ahí tú mandes Ese documento A los chilenos Para la guerra final Para la guerra final Traición Gracias Santiago Una sola palabra Traición Traición Si siguen la aislación Va a estar ahí Clarísimo Traición Eso se llama traición No queda otra Ya quedé contigo ¿Tú vas a llevar Tus tropas? Sí Yo también ¿Dónde? Cierra de la libertad Guamachoco Guamachoco Listo ¿Cuándo? Tal fecha Punto Y días antes Iglesias Le manda el grito De Montaña El manifiesto De Montaña A los chilenos Donde les dice Estoy dispuesto A entregar territorio Los chilenos Le dicen Está bien Iglesias Está bien ¿Estás dispuesto A entregar territorio? Está bien Te reconocemos Entonces Eso sí Una condición No te aparezcas En Guamachoco No te aparezcas En Guamachoco Iglesias dice Está bien No me voy a aparecer En Guamachoco Listo No me voy a aparecer En Guamachoco E Iglesias cumplió No se Presentó Guamachoco Cáceres se presentó Solo Y de esa manera Se desarrolló La batalla En Guamachoco Donde ya sabemos El saldo Donde ya sabemos El saldo De la batalla De Guamachoco Seré el último Enfrentamiento De todos Con el triunfo Definitivo De Chile Iglesias Nunca llegó Con sus tropas Cáceres Se salvó Con las justas Y ocurre Un episodio De la historia También sumamente Reconocido ¿Cuál? El hijo Del presidente Que inició La guerra ¿Tú te acuerdas Del hijo Del presidente? O mejor dicho ¿Te acuerdas Del presidente ¿Quién era? Cuando inició La guerra ¿Quién era El presidente? Cuando inició La guerra Contra Chile ¿Quién era El presidente De Perú? Cuando inició La guerra Contra Chile Mariano Ignacio Claro Mariano Ignacio Correcto Mariano Ignacio Prado era Mariano Ignacio Prado Su hijo Participó En la batalla Su hijo Mariano Ignacio Prado Tú sabes Que él se fue A Europa No pudo regresar Él se fue A comprar Armamento Y todo eso Pero su hijo Participó En la batalla De Guamachu Los chilenos Lo reconocieron Y todavía Lo fusilaron En una acción Donde el mismo Leóncio Prado Decide Cómo lo van A matar Pide una casita Y a la tercera Cucharadita Agarran Los chilenos Disparan Acción destacada De Leóncio Prado El nombre Del colegio militar Colegio militar Leóncio Prado Hijo de Mariano Ignacio Prado Él murió En la batalla De Guamachu Fusilado Por los chilenos Cáceres Se salvó Con las justas Iglesias Nunca llegó Y con la batalla De Guamachu Todo está concluido ¿Qué hacen Los chilenos? Los chilenos Agarran Y de esa manera Iniciarán Las conversaciones Con iglesias Y en esas conversaciones Con iglesias Van a llegar Al fin de la guerra ¿Qué es el fin De la guerra? La firma Del tratado de Ancón La firma Del tratado De Ancón También llamado Tratado La Valle de Novoa Pero más conocido Como tratado De Ancón Es más conocido Como tratado De Ancón Así se le conoce ¿Por qué? Porque fue firmado Justamente En el sur En el balneario De Ancón Ahí fue firmado Por si acaso En el balneario De Ancón Así se le conoce Y entonces Ese tratado De Ancón Sirvió ¿Para qué? Para culminar La guerra Chao guerra Ya no hay más guerra Se acabó la guerra Con este documento ¿Ok? Se acabó la guerra Con este documento ¿Y cuáles fueron Los principales acuerdos? ¿No? ¿Cuáles fueron Los principales acuerdos? ¿Ya? ¿Cuáles fueron Los principales acuerdos? Van a ser los siguientes Van a ser los siguientes Los principales acuerdos Por si acaso ¿Ya? Los principales acuerdos Van a ser los siguientes Número 1 Número 1 Por favor Cámaras encendidas No quiero sacar a nadie Nuevamente No tengo que repetirlo A cada rato Ya no tengo que repetirlo A cada rato A ver Vamos con los acuerdos Pero primero Pero primero Quiero saber Eh ¿Cómo era esto? Matías Medina Matías Medina ¿Qué tal? Matías Profesor Matías dime ¿Cómo se llamaba El tratado? Tratado Al 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 No 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 Es que estaba Es que Le escribí en el chat Si lo revisas Ahorita mismo Yo voy a ir a los servicios Ah Justo me escribiste Acá lo veo Andá 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 Lo más Pero Estaba hablando sobre De que Este De que Este fue una traición y que tuvieron que no dar trayectoria para que Chile ya no siga la guerrilla, ¿no, Chile? Exacto, eso tienes razón. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Estamos bien ahí. ¿Qué más, profe? El Tratado de Ancón, como decía nuestro compañero, es el documento con el cual finaliza la guerra. Documento con el cual finaliza la guerra. ¿Está bien? Ese es el documento con el cual finaliza la guerra. Por si acaso. ¿Ya? Ese llamado Tratado de Ancón decide lo siguiente. Número uno. Entrega a perpetuidad para siempre de nuestra provincia salitrera. ¿Cómo se llama nuestra provincia salitrera? Tarapacá. Lo perdemos definitivamente. Nunca más la tendremos. Va a pertenecer de ahí en adelante a Chile. Toda la provincia salitrera de Tarapacá que era de Perú, ahora pertenece a Chile. Si miras el mapa, es lo color verde. Todo eso era Tarapacá y todo eso pasa a poder de Chile. Chile ya le había quedado territorio a Bolivia y ahora nos quitaba territorio a nosotros. Y ahora nos quitaba territorio a nosotros. y por 10 años Pag Nayarica Pag Nayarica una parte del verdecito y la parte naranja pasan a poder de Chile por 10 años por 10 años Pag Nayarica por 10 años a Chile por 10 años. Luego de esos 10 años se haría un plebiscito una consulta popular una votación en Tarapacá y Rica y de esa manera después de ese plebiscito de esa votación en Tarapacá y Rica se iba a decidir la misma población de Tarapacá y Rica iban a decidir a dónde querían pertenecer o al Perú o a Chile ellos decidirían a dónde quieren pertenecer definitivamente después de ese plebiscito si Chile ganaba y se quedaba con Tarapacá y Rica Chile nos pagaba una indemnización a nosotros dinero si Perú ganaba y se quedaba con Tarapacá y Rica Perú le pagaba a Chile una indemnización así funcionó la cosa así funcionó la cosa ese plebiscito pasaron 10 años 20 años 30 años 40 nada de nada muchachos nunca se llevó a cabo nunca se llevó a cabo profesor y cuál fue la batalla que hizo o sea me refiero qué hubiera pasado en qué batalla hubiera sido que Perú hubiera ganado la guerra contra Chile Guamachuco ¿cuál hubiera sido? ¿cuál hubiera sido? es la definitiva Guamachuco fue la definitiva así es si lo derrotábamos no nos hubieran puesto condiciones para finiquitar la guerra o en todo caso las condiciones hubieran sido más favorables la batalla de Guamachuco es la final y es la que decidió todo el final es la que decidió la gente más recuerda que Arica por Bolognes y que la bandera más recuerda eso pero esa batalla la perdimos esa batalla la perdimos y no recuerda mucho Tarapacá que es la única que ganamos en el sur ¿entiendes? más recordamos la acción de Bolognes sí ¿no? pero la guerra contra China fue nefasta pues y esto es lo que tenemos como consecuencia ¿ok? Gerardo entonces ¿cómo se llama el documento Gerardo? ¿con el cual finaliza la guerra? Ancón exacto el tratado de Ancón exacto el tratado de Ancón ¿y cuál fue la batalla final Gerardo? ¿cuál fue la batalla final? era con Cáceres claro pero ¿cuál era la batalla final? la batalla me interesa ¿cómo se llama esa batalla final? facilito pues estamos atentos seguida el toque los abrazos no pues no seas malo ¿en qué estás? ¿en qué estás? ¿estás atento? mira la diapositiva nada más eso no va que están haciendo bulla atrás dile que no bulla mira la diapositiva mira el mapa ¿qué palabra hay ahí? ¿qué resalta? guamachuco guamachuco por si acaso batalla guamachuco así es batalla de guamachuco esa es por si acaso ¿ya? y eso es lo que tenemos nosotros pues en el fin de la guerra y ya sabemos cómo quedó el territorio de ahí en adelante ¿está bien? eso es lo que tenemos en la primera parte de la guerra contra chile de la vez pasada vimos esto vimos la guerra contra chile la guerra del guano y el salitre la guerra del salitre en realidad ya todos atentos con su libro ya los antecedentes que se refiere a qué cosa a que el principal problema se desarrolló pues porque el salitre era parte era parte de nuestro recurso que teníamos en el sur ok ya y recordar que por ahí estaba explotando en el capitalismo inglés y que nosotros los votamos a ellos a la casa Gibbs que explotaba nuestro salito y recuerdo también que cosa que Manuel Pardiravalle estuvo interesado en poder ¿qué cosa? en poder firmar pues el estanco y de ahí la nacionalización del salitre recordarás ¿ya? ok había un conflicto de intereses ahí nosotros queríamos el salitre de Tarapacá nosotros queríamos el salitre de Tarapacá por favor cámaras encendidas no las apaguen no quiero extraer a nadie luego lo que vimos fue la situación del Perú el Perú tenía una situación de inestabilidad constante luchas caudillescas más de 20 presidentes Bolivia desgobierno se les llamaba a los aventureros militares también sufría golpes de estado y Chile que tuvo mayor estabilidad Chile es quien estuvo con mayor estabilidad ¿está bien? con mayor estabilidad así es eso es lo que vamos a tener mayor esa era la situación esa era la situación los límites había problemas de límites entre Bolivia y Chile no con nosotros entre Bolivia y Chile había el problema de los paralelos bueno así se llamaba el conflicto así se llamaba el conflicto era el problema de los paralelos pero era solamente entre Chile y Bolivia nada más el Perú no tenía nada que ver ahí ya no tenía nada que ver el Perú estaba exonerado eso ni siquiera nosotros teníamos límites con Chile por si acaso ya por si acaso entonces lo que si era clarísimo era esto de acá el expansionismo chileno por eso nuestro presidente el señor Manuel Pardo Irabaye se atrevió a firmar un tratado secreto secreto con Bolivia eso con la única finalidad de evitar el expansionismo chileno la idea era evitar el expansionismo chileno esa era la idea por si acaso ya está esa era la idea ahora otra cosa más otra cosa más Perú trataba de evitar esos problemas simplemente con ese tratado secreto nunca se invirtió en el ámbito militar Manuel Pardo más bien disminuyó los recursos en ese en ese ámbito y entonces que firmamos acá está el tratado secreto el tratado secreto ya el tratado secreto ahí nada más ya vino el pretexto del conflicto no el pretexto del conflicto ya primero el famoso impuesto de los 10 centavos por cada quintal de salitre que saquen los chilenos de Antofagasta y recordar un tratado llamado Linza y Corral en el cual las salitreras chilenas o mejor dicho disculpame las salitreras ya bolivianas van a ser usadas utilizadas explotadas por los chilenos pero es un acuerdo entre ellos lo que pasa es que cuando le dan permiso luego viene un presidente llamado Hilarion Daza y ese presidente Hilarion Daza ok y ese presidente llamado Hilarion Daza agarró y que cosa agarró y verdaderamente le cobró esos 10 centavos a los chilenos le cobró esos 10 centavos a los chilenos así de simple así de simple ya está que más debo saber la mediación del Perú recordarás mediamos mediante el diplomático José Antonio Lavalle José Antonio Lavalle la misión Lavalle supuestamente íbamos como neutrales recordarás nosotros íbamos como neutrales para evitar el conflicto para evitar la guerra esa era la idea éramos neutrales ahora que más que más va a haber en ese momento la campaña marítima que ya la hemos visto donde teníamos nuestras mejores embarcaciones Independencia y Huáscar ¿no? como las principales pero Chile tenía pues dos acorazados gemelos todavía el Cochrane y el Blanco Encalada el Chacabuco y los Hines y cuatro buques o sea había una superioridad total de Chile en ese aspecto ya sabemos los combates el primero Chipana el segundo Iquique donde perdemos la independencia ¿ok? y el Huáscar se queda como única embarcación y el combate de Angamos donde lamentablemente ya pues perdimos definitivamente todo 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 el proceso ¿por qué? porque simplemente todas las embarcaciones chilenas se fueron contra el Huáscar todas las embarcaciones chilenas se fueron contra el Huáscar esa es la verdad todas las embarcaciones chilenas se fueron contra el Huáscar eso es luego se inicia la campaña terrestre recordarás la campaña terrestre que la desarrollamos primero en el sur ¿ok? la desarrollamos primero en el sur pero estos puntitos faltaban pues ¿no? hacerlo ¿ok? o si no en todo caso recordarlo acá lo que vamos a tener es el orden cronológico el orden cronológico o sea saber que fue primero que fue después saber que fue primero que fue después ¿ok? eso es lo que hay que saber y tiene varios 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 aspectos ¿no? varios aspectos y en este caso ¿cómo lo voy a armar? a ver lo voy a armar de la siguiente manera mira mira por acá eso sería el orden H ya H A D G C B F E ese sería el orden cronológico el orden cronológico de estas actividades o hechos correspondientes a la guerra contra Chile en esta parte de la guerra contra Chile 2 lo que hay que hacer es que conocer las batallas más relevantes las más importantes ya Pizagua porque es el primer enfrentamiento Pizagua ok la toma de Pizagua pero ahí no hay ninguna batalla si te das cuenta solamente es un desembarco nada más San Francisco acá se hay la primera batalla Tarapacá un único triunfo peruano Alta de la alianza se retira Bolivia de la guerra Arica acción destacada de Francisco Bolognese repase chileno la expedición Lynch ataque a la costa peruana para pedirle cupo a los hacendados y no puedan ayudar al Perú en la defensa de Lima las dos batallas de Lima San Juan y Miraflores las campañas de la breña o resistencia de la sierra Pucará 1 Pucará 2 Marcavalle Concepción ese es en la sierra central como lo estábamos viendo con las diapositivas y en el norte San Pablo y Guamachuco quien estuvo en la campaña de la breña Andrés Avelino Cáceres quien estuvo en la campaña del norte Miguel Iglesias que al final terminó traicionando a Cáceres porque no llegó a la batalla de Guamachuco y acá te explica punto por punto cada uno de estos episodios la campaña del sur no, acá es toma nada más y acá es la batalla San Francisco de Dolores Tarapacá único triunfo ok ya único triunfo por si acaso luego vamos a tener también lo que es la batalla del alto de la alianza el retiro de Bolivia de la guerra batalla de Arica con lo que es Francisco Bolognesi la expedición Lynch el ataque a la costa peruana como te decía la campaña de Lima el desembarco en Lurín con dos batallas San Juan primero y luego Miraflores y no te olvides ahí está el saqueo de Chorrillos el incendio de Barranco está todo ello todo ello porque se salvó Lima de ser saqueada acá también está porque vimos la intromisión del almirante francés Petituaire ¿te acuerdas? Petituaire es el que permite ¿qué cosa? que Lima sea tomada pues pacíficamente pacíficamente ¿ok? Lima es tomada pacíficamente y recuerda a mí que hubo ¿qué cosa? que hubo un gobierno un gobierno provisional que trató de solucionar el problema ese gobierno provisional que trató de solucionar el problema ¿cómo se llamó? es el gobierno denominado gobierno de la Magdalena acá está ven el nuevo gobierno fue puesto en la Magdalena vieja gobierno de la Magdalena ¿quién fue ahí el presidente? Francisco García Calderón él aceptó ser presidente pero no aceptó la cesión territorial recordarás tú no aceptó la cesión territorial y acá viene el practiquemos y acá viene el practiquemos eso es ¿verdadero y falso las tropas chilenas incendiaron Barranco? claro que incendiaron Barranco Chorrillos Barranco Chile bombardeó Arica luego Allangamos Chile bombardeó Arica luego Allangamos ¿qué hizo? bombardeó Arica luego Allangamos eso es falso ¿Hilarión Daza pacta con el gobierno chileno? Hilarión Daza es el que le cobra los 10 centavos eso es falso Mariano Vergarejo es el que pactó con los chilenos Bolivia abandona la guerra después de la batalla de la Alta de la Alianza eso es verdadero nos abandonó Vaquedano saqueó la costa norte ese es falso el que saqueó la costa norte es el señor ¿qué cosa? es el señor por si acaso Lynch Lynch no te olvides ya Lynch Lynch ¿por qué el triunfo de Tarapacá no favoreció totalmente al Perú? a ver ¿por qué el triunfo de Tarapacá no favoreció totalmente al Perú? ¿por qué ocurrió eso? y acá colocamos ¿por qué ocurrió eso en el número 2? porque a pesar del triunfo porque a pesar del triunfo terminamos retirándonos de Tarapacá ante la falta de municiones eso pasó retirándonos ante la falta de municiones faltaban municiones nos terminamos retirando esa es la respuesta del punto 2 a dar tu práctica calificada semana 33 guerra contra Chile 3 solamente es sobre lo que hemos explicado de las diapositivas solamente sobre ello así que lee bien incluso las preguntas que ya he hecho algunos como oral esas preguntas vienen listo vamos entra de una vez por favor voy a verificar acá ya entraron dos personas faltan más por favor faltan más entra de una vez ahí 15 personas o sea 14 deben entrar entra de una vez por favor nuevamente voy a renovar esto ya tengo 2, 4, 6, 7 falta todavía entra por favor está sumamente asequible y fácil la práctica si no no lo tomaría este momento si no no lo tomaría en este momento voy por la tercera a ver voy a refrescar tengo 2, 4, 6, 7 ahora tengo 2, 4, 6, 8 9 personas faltan todavía faltan todavía ya faltan todavía por si acaso faltan todavía apure a ver última última 2, 4, 6, 8 10 personas a ver 10 personas 10 personas faltan todavía dulce pacheco dulce pacheco entra por favor dulce pacheco entra por favor gerardo salazar no has entrado todavía ¿qué pasó? ¿qué pasó? sí, profesor está entrando por favor hace rato ya he dicho gerardo salazar a ver recién gerardo y recién pacheco vedón 2, 3, 2, 3 2, 3, 2, 3 2, 3, 2, 3 2, 3, 2, 3